Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Los saluda Karina Galvez, hoy los voy a estar invitando a una exposición interesantísima, excelentísima, tienen que ir y me refiero a la exposición del artista plástico Jorge Luis Cuesta Lazo, quien está acá con nosotros para conversarnos de su arte y también invitarlos a ustedes. Jorge Luis, que lindo tenerte aquí, déjame llamarte por tu nombre artístico que es, ¿cómo lo pronuncio? Cuesta Lazo, porque sabes con doble Z y doble Z, ¿cierto? Cuesta Lazo. Cuando decimos Cuesta Lazo, ¿a qué nos referimos? Bueno, podríamos referirnos a originalidad, autenticidad. Autenticidad, originalidad. Cuéntanos un poquito Jorge Luis sobre tus inicios, yo sé que has estado invitado acá y estuvimos conversando, pero quiero que nos hagas un camino. ¿Cómo llegamos desde este Jorge Luis, que estudia arquitectura y filosofía y que autodidactamente llegas a ser un pintor tan, tan importante en Ecuador y cómo llegamos hasta esta exposición que se va a realizar ya en poco el 15 de julio en Plaza Lagos? Gracias. Bueno, pues yo pinto desde los seis años, como te había contado, y ha sido un proceso largo de reconocimiento, de autoconocimiento primero, y luego de desarrollar un lenguaje propio, con técnicas propias también, fruto de mucha experimentación. Y eso deviene en que me lancé un día ya a esto profesionalmente, profesionalmente en el sentido de que vivo de esto, o sea, para mí no es un hobby, no soy un amateur, hace más de 25 años, lo cual causó estupor en mi familia, que decían que estaba loco, porque la mayoría de personas de nuestro país piensan que el arte no es una manera, de alguna manera, no es una manera de sobrevivir holgada, que los pintores sufren mucho. Los artistas en general. Sí, y en efecto es así, pero a la larga yo veo que en la humanidad hay una búsqueda también, hay coleccionistas que buscan cosas especiales, cosas auténticas, y he logrado llegar allá, por eso estoy acá en esta muestra. Y es interesante porque tenemos la muestra inédito de 1999, Res non verba, las otras muestras en hoteles importantes como el Hotel Oro Verde, Ad Infinitum, en la alianza francesa, Ab Eterno, facciones escondidas, mujeres claras, hurgando y desnudando el espíritu, variaciones, morados mestizos, profundidades, metáforas de los posibles. Y sabes lo interesante, que mirando justamente el nombre de las exposiciones que has hecho a través del tiempo, hay una conexión del arte tuyo con la filosofía. Por supuesto, porque atrás de toda obra hay un concepto, entonces la representación de las ideas que me permito ofrecer al mundo se plasman pero a través de lo pictórico, no de las palabras ni el discurso poético. O sea, la poética mía es la pintura, son los colores y las formas en ese espacio delimitado en dos dimensiones, largo y ancho, largo y altura. Bueno, entonces, sí pues, mi obra, cuando hago una muestra, tiene un marco cultural conciso sobre el tema a tratar y en este caso en particular estoy tratando de cómo los Andes se meten en el ser del ecuatoriano, del latinoamericano, de esta tierra hermosa en la que vivimos nosotros, de Sudamérica. Andes, la fuerza de la tierra, así se llama tu exposición. Y es una exposición que hiciste también en el 2020 en Miami, ¿cierto? Sí, gracias a la hermosa gestión de Pamela Jalil. Nuestra ex-cónsul de Ecuador. Sí, pues ex-cónsul en el año 2019, en diciembre, ella montó una muestra en el consulado sobre este tema, ¿no? Los cuadros, pero en aquel entonces eran de un formato pequeño, de 80 por 50. Ya, estos cuadros que vas a presentar ahora son de formato más grande. Cómo no, son de 1,40 por 1 y algunos de 2 metros por 1,50. Qué interesante. Y tengo entendido que Pamela Jalil está en Ecuador, ¿va a ser ella parte de la presentación? Yo la he invitado y muy gentilmente Pamela me ha hecho el honor de ser quien presente la muestra. Ella va a ser una crítica muy dura con lo que se ponga ahí y bueno, esperemos que todo salga como se espera. Qué interesante. Mencionabas que los formatos entonces de la muestra pictórica que vamos a ver ahora en julio, en San Borondón, ¿no? Son un poquito más grandes. De todas maneras, es la misma técnica. ¿Qué técnica usas? Bueno, mi técnica es mixta. Uso óleo y acrílico y resinas, pigmentos y una serie de manejo fractal que se llama mucha oxidación, pátinas. Bueno, es una mezcla totalmente mixta. Es muy experimental, como te digo. Y eso se ha ido desarrollando con muchos años de trabajo continuo, 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 hasta lograr lo que voy a presentar ahora acá. ¿Desde qué fecha, hasta qué fecha vamos a poder disfrutar de tu muestra? La muestra se inaugura, Dios mediante, el 15 de julio de este año, desde las 7 de la noche. ¿Jueves? Sí, pues, jueves, en el Espacio Cultural Plaza de la Fuente, en Plaza Lagos. Y estará abierto hasta el 31 de julio, en los horarios de atención de Plaza Lagos. Creo que es de 10 de la mañana a 8 de la noche, me parece. Ya. Entonces, la presentación de la exposición, la inauguración de la exposición, va a ser jueves 15 de julio a las 7 de la noche. Así es. En Plaza Lagos, en Plaza La Fuente, así que estamos totalmente invitados a San Borondón. Qué interesante. Ahora, tú eres originalmente de Cuenca, ¿cierto? ¿Cómo fue el transporte de estas piezas tan grandes o fueron rearmadas acá en Ecuador? De eso quisiera que me converses ahora que regresamos al corte, pero ya es momento de hacer nuestro primer corte. Usted puede sintonizarnos a través de Canal 74 en TV Cable o Canal 42 en Claro TV. No se vaya muy lejos, porque quiero que vean y conversen y aprendamos de nuestro querido pintor Cuesta Lazo. Ya regresamos. Gracias. Gracias. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos conversando con Jorge Luis, Cuesta Lazo, simplemente Cuesta Lazo, para los que hablamos de arte y mencionamos sus pinturas. Jorge Luis, entonces decíamos, 15 de julio al 31 de julio, en Plaza Lagos, en Plaza de la Fuente, vamos a tener la exposición tuya. Tengo entendido que hay una persona, César Salmon, que va a estar haciendo algún tipo de análisis. Cuéntanos un poquito de César. Ya. Bueno, César es un buen amigo que tiene mucho conocimiento técnico del mundo pictórico. Entonces yo le pido que él haga un análisis que sea un catalizador entre el público y la obra, de alguna manera. Pero eso es lo que él va a hacer, ¿no? O sea, es decir, medio introducir al espectador en la muestra, para que entienda el porqué y el cómo. Bueno, vos sabes muy bien que yo te he hablado a vos de que soy un poco contrario a una curaduría formal. Por eso es que a Pamela le pedí que ella, como una gestora cultural, yo le considero mucho a una persona que en Miami, cuando estuvo de consul, se lo ayudó muchísimo a la cultura ecuatoriana para que sea vista allá, le pedí que llegue a la presentación. Pues me parece que esos espacios deben ser para personas como ellas, que aman el arte. Yo me identifico mucho con la gente que ama el arte. No tanto con la parte burocrática. Vos sabes muy bien que soy un anti-arte conceptual, ¿no? Anti-curadurías, de alguna manera. Porque el artista es quien es el responsable de su muestra, no el curador. Entonces César, que entiendo que es curador, va a hacer más de un análisis técnico de la muestra. Un análisis técnico de la obra. Ahora, antes del corte estábamos mencionando justamente cómo fue la parte logística. Porque estamos hablando de que tus cuadros son, los que vas a estar presentando, son de un metro cuarenta por un metro. Y hay incluso algunos de dos metros por un metro cuarenta. Entonces, ¿cómo fue la parte logística? ¿Fueron pintados en Cuenca o en otro lado y traídos a Guayaquil para ser armados? ¿O estuviste viniendo a Guayaquil o a San Borondón para pintar? Cuéntanos un poquito de la historia de esa parte. Bueno, yo esta muestra la he ido haciendo de a poquito, en el lapso más o menos de unos dos o tres años. Hay algunas obras que son de hace diez años que las he tenido guardadas. Yo trabajo en un taller en Cuenca y otro en Machala. Y estas obras las he ido trayendo de a poco, dejando en una bodega, de a poco hasta llevar al lugar de la muestra. O sea, se ha ido trayendo de a poco, no, pero ya armadas desde allá, trayendo, es delicado traer el arte, ¿no? Vos sabes que no se puede, no es traer papas. Claro, claro, exacto. Se ha ido trayendo de a poco, de a poco, en camionetas, así, en distintos, en mi carro, de a poco, de a poco. Justamente hablando de la naturaleza, de las papas que nos hacen comer, de esas papas andinas tan maravillosas. Esta mezcla, digamos, esta muestra justo se llama la fuerza, Andes, la fuerza de la tierra. Esa tierra que nos alimenta, esa tierra que nos mueve el piso con el movimiento sísmico de los volcanes. Esta exposición tiene, está dividida en partes, o vamos a ver todos una misma muestra. Cuéntanos sobre eso. A ver, la metáfora del génesis de la creación del hombre a partir de la tierra y el influjo del sopro de vida, tiene que ver con esto, y el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Entonces, los árboles, con la tierra, generan esa fuerza que impulsa al hombre. Además, los árboles, creo que a todo ser humano nos llevan algo, ¿no? Observar un árbol, tanto será que alguien sea tan, ¿cómo te puedo decir? Insensible. Insensible, para que no vea algo en un árbol. Esas formas, los árboles de la costa que me fascinan, los ceibos, los samanes, es algo espectacular. Y de hecho, las raíces que a veces tienen una fuerza. Que brotan, claro. Oye, los manglares. Y todo eso tiene mucho que decir a la humanidad y nos enseña, la sombra que te da, el oxígeno que sale de allá. Entonces, tiene que ver con eso, ¿no? Con el entender que la fuerza nuestra está en la tierra, que la tierra es donde vivimos, que somos parte de y que debemos cuidar la tierra. Pero, o sea, de alguna manera la intención es que se llegue a un despertar en ese sentido, ¿no? Que es un pequeño impulso, ¿no? Como una pequeña vacuna. No es que te digo la solución, sino es solo mandar un poquito del virus ahí para que se desarrolle. Entonces, justamente con la metáfora de las raíces, creo que una de las partes de la exposición se llama Enraizados en la vida. Claro, porque los árboles que se enraizan es igual que nuestras raíces. Es más, verás, hay un famoso crítico de arte y también pintor, Paul Klee, que dice que la producción artística se parece a un árbol, cuyas raíces son todos los antecedentes del pintor. Su genética, sus estudios, sus traumas y todo. ¿Qué es lo que genera la savia? Coge los nutrientes de la tierra y bota al árbol. Y el árbol, el tronco, es el artista por donde circula esa savia. Y el fruto del árbol es la obra. Pero esa obra ya no le pertenece al árbol, ni a la tierra, ni a nadie. Esa obra es para la gente, para que la coma. Esa es la idea. O sea, la fuerza de la tierra tiene que producir un fruto. No puede quedar inerte. Interesantísimo. Esa raíz que se convierte en árbol, que busca la luz, busca la luz de la mañana normalmente. Y de ahí viene tu segunda parte de esto, las melodías. Por un mañana. Por un mañana. Claro. Ahora, una vez que está ahí, esas hojas vuelan, de los árboles vuelan, y vuelan, y vienen los sueños y las esperanzas de vida. Y siempre pensamos en un mañana. Si bien es cierto, el mañana es incierto, pero va a llegar. Y lo que sembremos hoy, cosecharemos mañana. Seguro. Y todo llega, y ha llegado el momento de un siguiente corte acá, en Mesa de Análisis, Arte y Cultura. No se vaya muy lejos, porque vamos a estar conversando de la exposición de Cuesta Lazo. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Nosotros estamos en Mesa de Análisis, Arte y Cultura, analizando justamente la pintura de Cuesta Lazo, e invitándonos a una exposición muy interesante que viene. Jorge Luis, estábamos hablando de justamente la metáfora de las raíces de la vida, enraizados en la vida, una de las partes de tu exposición. Decías que la siguiente es melodías por un mañana, de estos árboles que traen y atraen al sol, que se nutren de esa mañana, de ese sol, de ese zenith a veces. Y creo que una tercera parte, me habías mencionado, se llama Busca por Dentro. Así es, puesto que, como estamos hablando, ¿has visto cuando los árboles son movidos por el viento? Como que están cantando, como que están bailando, están disfrutando, es una melodía. Pero esa melodía, cuando los seres humanos somos parte de este universo y de esta tierra, estamos ahí, tenemos que hacer una introspección también, pues, ¿no? Puesto que, aparte de lo externo, también tenemos un mundo interior que nos define y nos impulsa hacia la vida. Y, de alguna manera, nosotros, los seres, las personas que hemos nacido en Latinoamérica y en la parte andina, tenemos esta influencia, quiera que no, de esta energía que viene de esta tierra especial, donde hay animales especiales como las llamas y esas cosas que no hay en otros lados, ¿no? Y la migración sucesiva, el gran mestizaje que hay en Sudamérica, porque yo lo único que creo es que hay una sola raza, la raza humana. Entonces, aquí somos una mezcla de todo. Y eso es lo que hace la grandeza de nosotros, como latinoamericanos, como personas que vivimos en este mundo. Y nos une y conjuga para que busquemos hacia adentro y nos proyectemos. Es la idea. La serie Busca por Dentro es una serie abstracta, que te invita a meterte en la obra y a degustarle. Y a ver qué sientes, qué es lo que te mueve, qué es lo que te conmueve de esa obra. Así es. Interesante. ¿Hay algún tono en especial cuando vamos a la exposición? ¿Vamos a ver más tonos cálidos, más tonos azules, más tonos rojos? ¿O hay mezcla de todo? ¿Qué hay? Es interesante la teoría del color, no. La suma de todos los colores da el negro. Y la carencia de colores es del blanco. Y entre el blanco y el negro tienes todas las posibilidades. Es como que dices, el día que naces, lo único cierto es la muerte, la suma de todos los colores. Y entre el nacer y la muerte puede pasar cualquier cosa. Entonces, en los colores puede pasar cualquier cosa. O sea, yo no me voy que al color cálido ni en el cálido. O sea, yo pinto lo que soy, lo que sé, lo que puedo y lo que quiero. O sea, no quiero agradar a nadie. Solo te propongo mi obra. O sea, no es que yo hago, acá les gusta el amarillo, les gusta. No, no. Es lo que sale. Entonces, vamos a ver un completo cromático en general. Así es. Ahora, a veces cuando decimos andino, estamos pensando, bueno, la gente de los Andes. Pero en realidad, si vemos desde afuera, si nos vamos a una nave espacial, vemos una cordillera que va casi que besando al mar. De hecho, nuestro mismo escudo nacional nos muestra esas aguas que vienen de los Andes y que se llegan hasta el río Guayas en una sinfonía. ¿Eso es lo que quieres mostrar con este Andes, la fuerza de la tierra? Por supuesto, pues. El agua es vida. Y el agua que nace de los volcanes nutre al mar, se evapora y regresa. Y es el ciclo de la vida de siempre. O sea, lo interesante de los Andes, nuestra cordillera en particular, que viene desde arriba, desde Alaska, tierra de fuego. O sea, es muy bien. Es algo espectacular. O sea, es la cordillera más larga del mundo. Vivimos en una tierra bendecida. Pero a veces no nos damos cuenta de dónde vivimos. En 2020, 2021, Ecuador ha experimentado mucha ceniza justamente viniendo de los volcanes. ¿Hay algo de esta fuerza de la tierra en movimiento, en respiración, dentro de la pintura de Cuesta Lazo, de esta exposición? Claro que sí. Es decir, todo eso es parte de la muerte y la vida. Primero hay que morir para saber qué es la vida. A veces morimos a ciertos gustos para que nazca otra cosa. Si la semilla no cae en la tierra y muere, se queda sola. Tenemos que morir a muchas cosas. Entonces, tiene que ver con eso, con la muerte y la vida. Sí es verdad. Entonces, a veces sí tiene que ver con la tragedia del fuego. Hay muchos cuadros que tienen mucho fuego, que tienen que ver con erupciones volcánicas. Otros que son como desiertos, muy blancos. Porque eso es lo que somos en América Latina. Los Andes son eso. Y tiene que ver con el mar, con las playas. Hay unos cuadros que va a decir, ¿por qué hay un cuadro de mar aquí? Porque es parte de. Claro. Porque es parte de. Porque esa agua vino desde el oriente, se subió por los Andes, bajó a los ríos y eventualmente llegó hasta el mar. Claro. Así es. Así es. Entonces, tiene que ver con todo esto, con toda una cuestión holística. Porque no somos aislados. Vivimos en comunidad primeramente y vivimos de un universo externo e interno que nos comprime, que nos envuelve, que explota. Y el arte te da la posibilidad de expresar todas estas cosas. En el caso mío, a través de colores, de formas, en ese espacio, los literatos, vos tienes la literatura, tienen otra cosa. La danza, los dramaturgos tienen sus formas de expresión, la danza, que es otra cosa hermosa. Lo que me tocó a mí es este, ese es lo que yo tengo, el don que Dios me da. Esa es tu manera de comunicar, de comunicar esa filosofía que viene desde adentro, que está enraizada, efectivamente, en Cuesta Lazo. Jorge Luis, muchísimas gracias por estar aquí, siempre es un honor tenerte. Y ya saben, nuestros queridos televidentes, estamos invitadísimos del 15 de julio hasta el 31 de julio en Plaza Lagos a ver la exposición de nuestro querido Cuesta Lazo. Por mi parte, me despido hasta una próxima emisión de Mesa de Análisis Arte y Cultura. Soy Karina Galvez y este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Oyaquil. Hasta pronto.